Ahora sí, el tutorial oficial de cómo aprender a bailar bachata. A ver, enséñame. A la derecha, un pasito, al centro. A la derecha, otro pasito, al centro. Ahora izquierdo, otro pasito a la izquierda, al centro. Otro pasito a la izquierda, y al centro. Y agregamos un poquito de cadera, y le agregamos un poquito de acento. ¿Qué? Ah, acento. Ah, acento. Pero el dominiano quiere ser. A ver, a ver. A ver. Fácil. Show us how you dance bachata, vamos. Mándeme en sus videos, a ver qué onda. Yo aprendí bachata hoy. Tú debí. Aprendimos a hablar bachata hoy. Sencillo, it's easy. Chau. – ElWellço. 1 a 1. C&A.